¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es sábado, podéis estar bien ya, ¿eh? Ya pudeu, hasta ve, ya pudeu. Yo estoy en modo reflexivo. ¿Qué es la vida? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Quién soy y a dónde voy? Bueno, igual no tanto. Igual la única pregunta que me he hecho esta mañana ha sido si desayunar café o cola cao. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar algo llamado el pentateatra. ¿Pentateatro? No sabía muy bien qué era pentateatra. Cinco obras de teatro seguidas, un recorrido. Eso era como, ¿qué? Pero al final pudimos ir y te digo yo que fue una experiencia increíble. Unos actorazos, una manera de transmitir. Lloré muchísimo con la última obra. Y tienen un concepto muy chulo. Tú no compras la entrada. Tú no pagas la entrada al entrar. Tú pagas la entrada al salir. Pero es que no un precio establecido, sino el precio que tú le quieras dar a esa obra. ¿Es buena idea o no? A mí me parece genial. Porque realmente el hecho de que un actor se desnude ante ti de tal manera me parece algo muy difícil de ponerle precio. Los políticos ya saben que hay que añadirle un 21%. Ellos lo saben todo. Pero yo personalmente no sabría qué precio ponerle. Así que realmente te dan la libertad de dar lo que te parezca conveniente. Y me hizo reflexionar. Las cinco obras fueron increíbles. Pero nos tocó un recorrido en el que la primera obra era una obra donde solo había un actor. En un momento dado empezó a hablar del valor que le damos a las cosas. La gente dice que no va al teatro porque el teatro es caro. ¿Cuánto nos gastamos en cosas realmente inútiles? ¿Cuánto te gastas tú cuando sales de fiesta, por ejemplo? ¡Ah, no! Yo hago botellón. Bueno, ¿cuánto te vale la botella de ron o de vodka o de whisky? 15 euros de media, ¿no? Ponle. A menos que compres negrita, que eso es gasolina. Aunque fue el ron de mis amores durante una época. Te cuesta una pasta, ¿no? ¿Realmente? ¿Cuánto vale una entrada de teatro? ¿No vale la pena? Yo realmente, si todas las obras de teatro son como lo que viví ayer, para mí vale todo. Lloré muchísimo con la última obra. Fueron dos actores. ¿Me transmitieron tanto? Y realmente es esto. ¿Qué valor le damos a las cosas? Mira la fiesta del cine, por ejemplo. La gente no va al cine no porque no quiera o porque ya está obsoleto el tema con el tema de las pelis en internet o lo que sea. La gente no va al cine porque la gente no quiere gastarse 20 euros en dos entradas y unas palomitas o incluso más. El gobierno consideró que todo lo que es el tema de cultura tiene que tener aplicado el 21%. Y yo no considero la cultura un lujo, la considero un derecho. ¿Qué seríamos de nosotros sin la cultura? Es otra reflexión que hizo el actor. Es una de las pocas cosas que nos distinguen de los animales. El arte. De frío. El poder expresarnos de mil maneras distintas y cada una con su propia esencia. Qué bonito me ha quedado. En fin, salí de ver el pentateatra con un remolino de emociones que solo faltaba Pocahontas por ahí. ¿Has oído un lobo y darle a la luz con su pelo ahí? ¿Pocahontas qué haces, tío? Córtate un poco. Estamos en el teatro. Y la tía arriba, abajo. Si no tienes ni canoa. En fin. Solo quería compartir con vosotros lo que compartió conmigo y con todos los demás espectadores esta obra de teatro. ¿Y por qué hablo así? Y es una pequeña reflexión que os lanzo. ¿Cuánto os vais a gastar esta noche? ¿Por qué eso te parece normal y no te parecería normal gastártelo en una entrada para ver una obra de teatro? La obra de teatro te va a dar cosas. El alcohol te las va a quitar. Me gustaría que me dejarais lo que opináis al respecto aquí abajo en los comentarios. Podéis dejar un like. También es bienvenido. Y por cierto, ayer no hubo gameplay, pero ¿sabes por qué? Subí el vídeo y lo programé a las siete y media. Como siempre, es la hora en la que suelo subir los vídeos, los gameplays. Resulta que no lo programé para el día de ayer, lo programé para el día de hoy. Así que hoy, aparte de este vídeo a las siete y media, también tenéis el gameplay que tenía que haber subido ayer. Es una nueva serie que hemos empezado con Juanma, en la cual me parto demasiado la caja. En fin, que os quiero un huevo y que paséis un buen fin de semana, hijos de puta. Nos vemos el lunes. ¡Chao! ¡Chao!